Música Bueno, estamos camino a la cajada de los duendes Ay, chicos, lo hice cuando tenía 18 años Bueno, después lo volví a hacer, pero nada, se me esca algo que uno hizo en la adolescencia Y es acá, en la zona de la Gutiérrez Y bueno, nada, es acá, eh ¿Es acá o no es acá? Es acá Es acá, eh Hola ¿Para allá? Se llama Cascada de los Duendes porque al terminar el camino este Es como en tres Cien pesos subió Sí Ah, pensé que si es a mí Al terminar el camino este, hay una cascada Todo muy lindo Arroyito, Gaby Acá es otra cosa, eh Sí Acá es bosque Hace calor acá Sí, hace calor Acá está para estar con el short Ay, casi me voy a la barra ¿Casi me ficamos por acá? ¿Casi se te abrió? Hasta la caja de los dundés Lleno, hasta las pelotas Sabes que no tienes que aprender No puedes Ahí está Gaby Metiéndose en el agüita de la cascada Hay mucha gente Gente, es una cagada esa Pero bueno, ahí está Bueno, estuvimos acá En Chandin En lo que es el camino a la que están los duendes Y ahí tenemos un duende Un duende negro Acá, estuvimos comiendo acá A costitas de este arroyo Ahí está Iván Hola, hola, hola Este el video para YouTube Bueno, nada Hermoso Un piso protector solar Bueno, como el año pasado volvimos a Capaja y Mucho Viento A Laguna del Trébol Estamos esperando a ese ¿Se acuerdan del hotel abandonado? Prendido fuego Que hay un video en YouTube Que hice el año pasado Que lo recorrimos todo Bueno, vinimos acá Nada A meternos un rato y un sal Que prende fuego con el sol que hay Y estamos esperando a ese Y nada Ahora les voy a mostrar el paisaje Bueno, acá estamos con ese ¿Se acuerdan de ese? Hola ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de ese? Estamos en el mismo lugar Bueno Ahora nos vamos a meter ¿Estás preparado para hacer la plancha? Sí En el medio de la laguna No en el medio Un poquito más profundo Así que bueno Vamos a esperar que alguien nos filme Que alguien se ponga Iván también se va a meter ¿No, Iván? Sí No creemos No creemos que los dos lo haga Sí Ay, hola Estamos en donde ese? En Villa Atacul En Villa Atacul En Villa Atacul Chicos, pueden ver a Rayanes a su alrededor Y ahora ese les va a mostrar La entrada a la playa Para que me sirva mejor tu celular Que el mío No, no Guau Guau Este era muy guapito Sí Casi todo No, hasta el lado moreno El viernes Guau Chicos, chicos, chicos Buen día Estoy muy Badeli con este video Pero, pero Nos vamos A Villa Atacul O sea, ya estamos caminos A Villa Atacul Y además En cuarenta minutos llegamos Pero bueno Como estoy Badeli Me acabo de acordar Así que hoy van a conocer Con ese Gaby Lupe y yo No Iván y yo Van a conocer Villa Atacul Uno de mis lugares preferidos Del 1 al 10 Esa Villa Atacul Hola Está manejando Tengo que estar atento Porque estoy en la ruta Sí, ahí está en la ruta ¿Cuánto le ponés a Villa Atacul Del 1 al 10? 10 10 Daniel es uno de mis lugares preferidos Ay, sí Lo amamos Y Gaby y Iván No lo conocen Así que después Puntuarán Empezamos como la parte De Ripio Que hay que hacer Sí o sí Para ir a Villa Atacul Así que bueno Así es el paisaje Ahora un rato Se lo sigo mostrando Ahora sí Llegamos a Villa Atacul Bueno Llegamos a Villa Atacul No es que nos hacemos los burgueses Sino que nos dio paja Y lo compró fiambre Ahí está ese Somos burgueses Somos burgueses La verdad que sí Y ahí está El lago Atacul Después se los voy a mostrar Bien mejor Pero bueno Nos vamos a meter Nos vamos a meter Y hacer la plancha Y es Quiero decirles Mi lago preferido De toda la Patagonia Lo siento ¿Qué sé yo? No sé Es así Pero me parece que es por Los amores no se explican No se explican Las pasiones no se explican Así que bueno Estamos tomando una cervecilla Voy a hacer una califica Y yo De esta cerveza La verdad No es de las mejores que he probado Es medio aguada No tiene mucho cuerpo Pero no importa ¿Querés decir la marca? No Ya está Bueno Ya nos tomamos unas pintas Jodimos unas pizzas Y ahora estamos llegando A la playa De Villa Atacul Vamos ahora a la playa Te estamos buscando Una bajadita Mi objetivo es hacer la plancha Vamos a ver si encontramos Allá hay más playa ese No sé acá Ah, acá también Ah, bárbaro Sí, sí Re, re Y capaz que ese árbol Nos da un poco de sombra También, incluso Miren esto Villa Atacul Uno de mis lugares preferidos Estamos con temas Les cuento mientras voy filmando Y ustedes ven el paisaje En la Patagonia en general Están muy crecidos los lagos Entonces hay poca playa Pero bueno Aquí encontramos Un sector Ay, Dios Ay, Diosito Mucha piedra ¿Qué? La gente En la sombra Bueno Mucha Uno, dos, tres Cara de felicidad Lupe Mira la cámara Es un shock Dale, dale, dale 30 segundos De una, gordo Son como finas Ahí Vamos, adentro Uno, dos Se clavó Se clavó las espinas Por ti Ahora se la porre Ahí, ahí Ahí, ahí Se almojite Se almojite, dale No, se almojite Hasta la mitad del lago Muy bien Muy bien Las ojos Chao Falta Iván Dale, Iván A la una Dale que se me gasta la memoria Uno, dos, tres Vamos Se congela Se congela Se congela Hija de puta ¿Cómo soporta? Ay, no Por el amor de Dios Ay, qué linda El shock Lo siento muy en los brazos Qué hijo de puta Bueno, gente Este video es muy desorganizado Porque así estamos viviendo las ocasiones No, no desorganizadas Sino como disfrutando Ah Ahí está ese Estamos en Villa Langostura Viene el agua Por favor, por favor Por favor, por favor Les pido que observen Hermoso No me quiero mojar los pies ¿No? Todo esto era playa Lo que no me lo tomo No, pero acá Bien, hermoso Hermoso La verdad es que este video Está siendo muy raro Pero hasta ahora Bueno, lo que vieron Es lo que hay Ahí está Gaby Amás un pucho Allá está Iván Esas dos camitas Estuvieron mis viejos Que ahora están en el bolsón Estamos viendo gran hermano ¿Me entendés? ¿Cuándo un día? Sí Y bueno, estoy abrigada Porque estoy con la puerta abierta Porque no se puede fumar Adentro de la cabaña Y fumamos afuera ¿Se escuchan autos? Porque estamos sobre bustillo Googlen, amigues Bueno, les voy a mostrar Lo que yo veo, ¿no? Claro, ustedes no ven nada Pero ahí tenemos El desayunador El desayunador Y acá El cien Bueno, no se ve nada No se ve nada, chicos No se ve nada Y ahí está el cenicero Entonces yo tipo Estoy acá Con la ventana abierta Con la ventana no Con la portada Y ahí está la avenida Ahora vamos a ver Cómo pasaba un auto Ahí está Claro que sí Tiene indicaciones Pero no les vamos a ver Ah, traen un montón A ver Bueno, robamos Buen día Ya estuvimos en Michatraful Tuvimos con la angostura suficiente Hoy es viernes Nos queda hoy Sábado y domingo Y el lunes ya volvemos Así que, bueno No sé qué vamos a hacer Por lo pronto Estamos aquí Desayunando Ahí está Gaby Y también está S Que ahora nos vamos a filmar Cuando vuelva Ahí está S La cabañilla Y bueno Estamos acá Que es muy hermoso Después les voy a hacer El house tour Obviamente Nuestra cabañita El día está Especial ¿Qué haremos? No sé Seguramente algo Para meternos al agua Y nada Y nada Chicos Así estamos Nadie se quiere volver Por supuesto Of course Esta debe ser Ahí lo llené ¿Qué hice? Sí Para YouTube Ah, ese Un buen partido Terapista ocupacional Vive en Santa Teresita Tiene auto propio Alquila Y tiene un buen pasar Bueno Más o menos Y vacaciona Casi todos los veranos En Mariloche Un mes Once, dos Así que si te Si te enamoras de ese Tenés vacaciones aseguradas Bueno Estamos en el lago Gutiérrez Acá Hay bastante gente Como pueden observar Hay muy poca playa Como pueden observar Pero bueno Nada Hermoso Bueno Ahí viene Veta Y Gaby El viaje está llegando A su fin Chicos Tuvimos una odisea Intentamos cambiar pasajes Y quedarnos unos días más Pero no se dio No se dio Hoy es sábado El lunes nos volvemos Así que Estamos yendo a comer a Manush Que es una de las hacerías Que más me gustan Así que bueno Dejamos el kilómetro Para venir al centro Así que les voy a mostrar Un poquito el centro de Barilo Barilo No voy a ir a la calle principal Creo Tipo donde está El centro cívico No, ya se los mostré Hola Estamos esperando Que pase un milagro Y que nos cancele El vuelo Flegondi Y hablar con la mina De la cabaña Un montón de cosas Tienen que pasar Para quedarnos más tiempo Pero bueno El milagro Un milagro Esperando el milagro Ya fue Ya está Una de las cosas que pasan En las ciudades patagónicas Y Betalia lo sabe muy bien Porque ella también Es de la Patagonia Es que es todo Subida, bajada Subida, bajada Porque está construida En la montaña Cosa que a mí Me rompe la chota Pero Me gusta Caminar En Piso Porque ya me tiene harta No puedo ser tan porteña Yo nací acá Yo Soy De acá ¿Qué? Yo nací en Bariloche Yo nací en esta ciudad Pero Bueno Si me hubiese criado Acá Caminando En En el piso Desnivelado Que sería otra cosa Pero como yo vengo De la city A mí me hincha Los huevos Así que estoy contenta Con ver Piso Pasto no piso Ay mirá Yo acá hay una escuela Podría trabajar ahí Aunque es privada Debe pagar dos mangos Con 50 Pero bueno En el Kirchner Garden Podría trabajar En el Instituto Primo Capra No sé qué Me copa Me copa Yo más Quiero Yo quiero trabajar En una escuela Que queda por allá Que es Que acá en el centro Que es construida Como para abajo Es muy hermosa Pero Bueno Cuando me venga A vivir de nuevo A mi tierra natal Me fijaré Donde trabajar Buen día Último día Mariloche Mañana ya nos vamos Y vinimos con Esta gente Hola A comer A desayunar A desayunar En un lugar Se llama Inefable Y ya en kilómetros Siete y pico De Bustillo Y ahora les vamos A mostrar lo que pedimos Pedimos unos branch Música 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 porque nada, me colgué piensen que mi tía me pidió una foto de la cabaña como 5 días seguidos y yo no se la mandé, así que bueno nada, ya volvimos, ya estamos en Cava, igual en breve nos vamos hacemos otra escapadilla antes de empezar a trabajar pero bueno, ese fue el sur, mi tierra natal chicos, lo que lloré cuando llegué no, lo que lloré cuando nos fuimos cuando despegamos, el avión despegó y yo lloraba desconsoladamente si alguien me venía a preguntar encima estaba el asiento de emergencia, si me venía a preguntar esa fata yo le iba a tener que decir, lloro porque me voy a mi tierra natal y lo que lloré cuando llegué a Buenos Aires, tipo dijeron estamos emprendiendo el ascenso y yo tipo, no quiero, me quiero quedar acá arriba del avión, así que bueno nada, nos vemos en el próximo video, adiós y y y y y y y